¡Hola Fantásticos! Yo soy Ma Yo soy Angie Y yo soy Bre Y nosotras somos Blogueras Fantásticas El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, tenemos una dinámica muy padre Lo que vamos a hacer es comer, comer y seguir comiendo Como se podrán dar cuenta, tenemos muchísimos platillos, cosas, etc, etc, etc Todo esto se tiene que acabar Y la que gane, se va a ganar no 2,000, no 3,000, no 4,000, sino... ¿Cuánto? ¡10,000 pesos! ¡Quiero dinero! ¿Qué puedes hacer con 10 pesos? Ustedes comenten qué harían con 10,000 pesos ¡Empecemos! ¡Vamos a comer con los 10,000! ¿Qué les antoja? Tenemos salsas, tenemos chiles, tenemos papas, tenemos platillos, ¿no? O sea, son diferentes platillos Yo veo esto que no sé qué es y no... Estos parecen nopales No, yo no sé qué es... No, yo no sé qué es... Ah, no sé... Se cancela Se cancela ¿Qué es esto? La verdad es que no sé qué, esto es como carne enchilada Son rajitas con crema ¿Estos son dedos de pescado o qué son? Ay, no, a mí no me gustan los deditos de pescado O sea, pero está empanizado Ay, no... Ay, son tortitas de atún con papa, ¿no? Ah, sí, creo que esta no me gusta a mí No sé, pero buena pesada Ay, no, ese es picadillo, ese sí me gusta No Ay, no me gusta picadillo Bueno, ya, empecemos a probarlo, empecemos a comer Pero yo voy a agarrar botán Yo también Todo sea por los diez mil, ya dije Todo sea por el adiós Y que nos lleve a nosotras Todo sea por viajar a las tres Yo voy a empezar con el espacio Yo no sé qué voy a agarrar Yo creo que voy a empezar botán Ay... ¿Me pasas agüita? Electrolito Electrolito, sí Suerito, pero híjole Saben, nunca los he probado Y es que me da la impresión como de que es medicina No sé por qué Sí, o sea... Sí, sí No, no es cierto, sí sabe muy feo ¿En serio? Ay, no me digas eso ¿Tú qué? Perfecto disfraz, ¿no crees? Bueno, ay, no, yo quiero tortita de papa ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Qué no se come con la mano como la pizza? Espérate, si es de papa No es papa No, no me gusta la papa Se cancela Yo quiero otra cosa Ya vas a perder Nueve mil en su juego ¡Nada me gusta! Sabe raro De limón y pico un poquito Sabe raro esto ¿Puedo robarte? Creo que el espagueti es lo único que me agrada Tiene bastante cremita A mí, sí, de todo creo que me agrada el espagueti No Sí ¿Por qué se pone crema el espagueti? ¿No se come con mayonesa? No Yo lo como con mayonesa ¿No lo he probado con mayonesa? Pero sabe bien rico ¿Ha probado el espagueti con mayonesa? Díganme que no soy la única No, porque entonces ya estuvo que soy bien rara En tu casa lo presta Sí ¿Qué es esto? Rajitas con crema Ay no, me olvidé Espero que la comida no está buena Ya Ya perdí No, nada me gusta ¿Sabes? Porque yo sí soy melindrosa Yo es como de esto sí Esto no Que esto es tan bien Ojalá les estoy diciendo Esto no me gusta Esto tampoco Bueno ya aquí se sale del juego Bueno no es un tamar ¿verdad? Tu tamales guajateos No, no sabe rico 346 minutos más tarde La verdad es que yo ya no puedo más Ya me llene Ya no quiero Voy a perder Yo puedo seguir todavía Es demasiado O sea de verdad Hasta con el olor ya Yo asco Yo de verdad Yo ya me acabé esto Yo no como mucho Yo soy de las que se llenan rápido Tengo el estómago muy chiquito Y de verdad Ya con lo que comí así de todo un poco Es la revoltura de sabores, de olores Ah, pero no fuera en un buffet Ah Claro Aclaro En el buffet Buen punto En el buffet En el buffet Híjate Ya no soy yo Me transformo No, pero en serio Ya no quiero Este Yo me descarto Oficialmente Ya perdí Mi oportunidad en los 10 mil Y pues ni modo Así es la vida ¿Tan fácil? Sí, así lo dejas ¿Ya tan rápido? Bueno, no está bien Bueno, no está bien Bueno, no está bien Podemos seguir Que les juro que ya no me caben Nada O sea, estoy llena Tengo acá 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 Aquí en la lengua En la lengua Todo sea por los 10 mil pesos 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 Es chile Bueno, cómete un chile y te puede salir No Uno de estos Un chilito y te puede salir No, gracias Un chilito y te puede salir ¿Cómo se llama este? Es este, no sé Chile No te lo juras No sé qué sea Ya come Sí, ya Este es chile de árbol Este es chile de árbol Cómete un chile Un chile ¿Por qué? Si ya me dejaste Un chile y se puede salir Un chile y se puede salir Un chile y se puede salir No, un chile No, un chile La que se salga La que se vaya saliendo Se come un chile para poderse salir Sí, cómete un chile Ya, un chile para poderse salir No, ya no siguen comiendo No Ya no hay chile Ustedes qué opinan Ustedes qué opinan Un chile para poderse salir Sí o no Sí Para hacer esto más interesante Sí Come, come, come Come, come Bruce, Bruce Bruce ¿No viste Matilda? Sí Comentense ¿Han visto Matilda? Ay, ya Coman chicas, coman Están perdiendo el tiempo Sí Yo aquí les echo toda mi buena vibra Para que alguien de ustedes se lleve los días No, un chile para poderse ir Un chile por no aguantar Es la que se hace Es la una Estamos haciendo digestión Llevamos comiendo de verdad una hora Empezamos a las 12 Sí Y nosotras tenemos que hacer digestión Pero como tú llevas a hacer digestión Te toca un chile para poderte ir No quiero ni líquido No sé, vale Ya no puedo Me duele mi pancita Sí, no Yo ya de verdad comí demasiado Demasiado ¿Qué hora es? Son las 3, 39 39 Nuevo número 36 No es por nada Pero ya llevamos comiendo mucho O sea, yo ya no puedo Y solo queda esto ¿Qué? Y tú y yo Pero ella nunca se comió el chile No, pero le puedo tomar acá Bueno, ok Es salsa Una cucharadita de la salsa Le va a tomar Pero sin cucharadita ¿Así? 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 Y yo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Esa sabe rica Esa sabe rica Esa sabe rica No, creo que yo ya de verdad Yo ya no puedo Me gusta, pero ya O sea, ahí Me gusta, pero me asusta No, yo ya también O sea O sea Pero todo sea por los 10 mil pesos Sigamos con esto Uy, que esto se ve Ay, no De verdad que esto se ve asqueroso ¿Qué es eso? ¿En serio? No sé, la verdad no sé ¿Qué es esto? Pero que... Voy a pasar con eso No Parecen cueritos, ¿verdad? No me digas eso porque me empieza a dar asco A ver, tú pruébalo No, mejor me como los de pepinillos Yo creo que yo ya voy a probar una salsa para salir Pero pues no Órale Órale ¿Salsa? Una salsa para salirse ¿Y si se sale? ¿Significa qué? ¿Qué? ¿Qué? No, entonces no Me quedo Me quedo Órale Hasta que no pruebes esto Como las granas Ay, hasta que no lo probamos las dos Ay, a ver si Tu cuchara Tu cuchara Tu cuchara Una cucharada las dos Al mismo tiempo Al mismo tiempo A ver quién se... A ver quién lo logra Bueno, gana quien se lo coma Tú Mejor cómete la salsa Miren, de qué manchado de la miel estoy Ay, qué asco No, una cucharada Las dos Es que no me gusta ¿A qué? Esto huele a plantas Si no te sales Es que sí huele a plantas A ver, no me gusta no cumplir Entonces igual Aunque ya le tomé a la salsa Que está rica Mírala Mírala Cómete esto así No, no, no Ay, sin paso Bye, bye Tienen, no tienen tanto acierto Este... Y si lo guardamos ahí para... No sé Para año nuevo Para el recalentado No, ya en serio No voy a comer esto, va Para que no digan Y si se quiere salir Brenda también A ver Y ya le tomé a esta salsa Y ya por eso ya me salí Ok Y si se quiere salir Brenda Tú también No, pero no Oficialmente Yo estoy aferrada Yo estoy aferrada Yo estoy aferrada Ya, oficialmente Ya, va Yo estoy aferrada a que... Ya lo he dicho Los diez mil pesos son míos Míos, míos, míos Seguís pulgándole Espera, si quieres las diez mil Ya no quiero Ya no puedo más No, sí A ver ¿Ustedes qué harían por diez mil pesos? Hay chicharrón en salsa verde ¿Es chicharrón? Es chicharrón en salsa verde Vente que no fueron No, es chicharrón en salsa verde No, yo la verdad paso con eso Ya, me salgo La salsa, la salsa O este chile O lo que hizo Angie Salsa y chile Para salir ceses No, yo quiero los diez mil pesos también Así que voy a... Comer esto Que se ve muy asqueroso Sí se ve asqueroso Pero sinceramente no sabe tan tan mal O sea, está pasable Está pasable ¿Qué es? Ay, pero esto sabe feo Bueno, pero han probado esto Es lima limón Ajá O sea, eso no es tan feo Todo sea por los diez mil pesos No me gusta Gracias No gracias Gracias, pero no gracias No, esto pica, pica muchísimo De verdad, me enchilé Me enchilé, me enchilé Está mejor la salsa No me gustan los aleatrolitos Sabe muy feo No me gustan los aleatrolitos No me gustan los aleatrolitos ¿Así? ¿Tu cara? ¿Así me lo comes? Pues entonces ahora me voy a comer una cuchara de salsa vercibre ¿Este? ¡Oh! 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 No, ahora la puse esta ¡Las barbas de alguien! ¿A verdad? No que no No, infeliz Ah, dijiste cucharada No, dijiste cucharada ¡Cucharada! Pues esto es una cuchara Nah, 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 nah Llénala, llénala Así No, yo creo que el mejor de la otra Es que es de chipotle y esto sí te da gastritis Pero sabe rico Es que te da gastritis ¿Verdad que es de chipotle? Ya sé por qué me gusta a mí, me gusta chipotle Es de chipotle y esto pica mucho No pica, te lo juro No, no pica, pero te da gastritis Ya, ya Pero por una cucharita no creo que te den gastritis ¿Sí? Sí ¿En serio? ¿Qué pasó? No pica ¿Verdad que no pica? No pico No tienes que probar Pero sabe rico Pero te toca esta a ti también Ok, ok El chile, el chile Yo digo que el chile O sea, todo es por los 10 mil pesos Por eso el chile Aquí va Ponga los dueños No manches A ver ¿Qué? ¿No te gustó? No estamos fuera ya No, no, no No, te falta una cucharada de estas No, le estás poniendo muchas pruebas Yo la verdad No Todo sea por los 10 mil pesos Mar se está aguantando Pero bien ¿Esta qué? Esa la probé pero poquito No se me pico esta ¿En serio? Ahora te toca una de estas Vale, chicos A mí no se me quita No No es chilada Pero por esta cosa Esta costa maldita Todo sea por los 10 mil pesos No, la verdad ya Ya no puede mi palcita soportarla Oye, está en pitazón ¿De plano te sales? Pero para salirte necesitas una de estas Y una de estas ¿Quieres ganar? Vas con el chile tú No ¿Quieres irte? ¿Quieres ganar? Sí Sí, reno No Ay no, ya Yo me eché una cucharada más de estas Ya, te dejo ganar y en serio ¿En serio? ¡Gané los 10 mil! ¡Gané, gané! ¡Nos vamos, Samuelito! ¡Los 10 mil son míos! Pero bueno, fantásticos Hasta aquí el video de hoy Acuérdense que si les gustó este video Denle muchos, muchos, muchos likes Compártanlo con las personas Que consideren especiales Y no olviden Activar la campanita de notificaciones Y acuérdense de comentar también ¿Qué video quieren ver? ¡Adiós! ¡Bye!